Hola, soy Patricia Ramírez y estoy aquí para ayudaros a poner en práctica el plan Yo elijo cuidarme. Os voy a dar cuatro reglas muy básicas y muy sencillas para cambiar una serie de hábitos y poder comer de forma correcta. La primera clave es saber dónde tenemos que llegar, cuál es tu meta final. Hay gente que se puede agobiar pensando que tiene que hacer un cambio muy brusco en su vida o muy profundo, pero lo cierto es que sabemos que la gente exitosa lo primero que hace es marcarse el final de su objetivo y luego vuelven a la casilla de salida para iniciar todo el planteamiento y el proceso. La segunda clave es tener un porqué. Un porqué es tener un sentido. Cuando encontramos el sentido en nuestros objetivos aumenta nuestra motivación y también conseguimos ser más perseverantes. No vale la motivación que le ha servido a tu vecina o la que le ha servido a un amigo, vale la motivación que para ti te encamine hacia el objetivo. Uno puede querer cambiar de forma de vestir o puede querer empezar a hacer un deporte para el que requiere también tener otros hábitos de vida alimenticios o uno puede querer volver a ligar después de salir de una relación. Si encuentras tu sentido será mucho más fácil mantenerte motivado. La tercera clave es saber cuál es tu mochila de recursos. ¿Qué significa esto? Cuando miramos atrás y vemos que no hemos conseguido un objetivo, muchas veces nos etiquetamos. No soy lo suficientemente paciente, no soy lo suficientemente perseverante. Es que a mí esto me cuesta mucho. Es que como soy impulsivo enseguida lo abandono. Y esas etiquetas condicionan nuestra actuación. Pero cuando valoramos otros éxitos que hemos tenido, como puede ser haberte sacado el carnet de conducir o haber mantenido una amistad, la carrera, un trabajo que has logrado, si valoramos cómo conseguimos el éxito nos daremos cuenta que tenemos un montón de claves que también nos pueden ayudar a conseguir este objetivo. La cuarta clave es elaborar el plan. ¿Por qué? Porque todo aquello que planificamos lo alejamos de la improvisación. Cuando cambiamos de hábitos muchas veces no fallamos porque tengamos problemas con nuestra fuerza de voluntad. Fallamos porque se nos olvida. Entonces elaborar un plan requiere tener una agenda en la que uno ponga el menú de la semana, ir el viernes o el sábado por la mañana a comprar todos los alimentos frescos y saludables que necesitamos para mantener esos hábitos alimenticios correctos y facilitarnos todo el proceso. Te recuerdo las cuatro claves. Primero, saber dónde quieres llegar, cuál es el final de tu meta. Segundo, que tenga un sentido y un porqué para ti. Tercero, cuál es tu mochila de recursos. Cuatro, planificación. Cambiar de hábitos no es nada fácil, lo sé. Yo salgo a correr cada día a las seis y media de la mañana, pero con conciencia, constancia y paciencia, pues lo he llegado a conseguir. ¿Por qué? Porque yo elijo cuidarme. ¿Y tú? Allora, checkachi. Allora, check. Allora, check out. Gracias.